La Defensoría de la Mujer Indígena fue establecida en el país de Guatemala con la intención de defender y promover el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas para contribuir a la erradicación de todas formas de violencia y discriminación. Por lo que hoy se conmemoró un aniversario más de esta institución con una ceremonia, lamentando la falta de fondos para celebrar este día con la población beneficiada a través de estos servicios. Por el factor económico no tenemos recursos como para hacer una gran fiesta porque nos gustaría compartir con toda la población y con ustedes como medio de comunicación nuestra alegría de estar trabajando y sirviendo para la población indígena en San Marcos. Pero ya digo, el factor económico es muy reducido. Solo tenemos el oficio de una ceremonia maya en agradecimiento al Creador y Formador por estos 13 años de nacimiento de la Defensoría de la Mujer Indígena y cuatro años de estar trabajando aquí en San Marcos. Así también le pedimos al Creador también por todas las mujeres en el mundo entero que sufren violencia. También nuestra intención, ojalá que esa violencia sea erradicada de raíz para que ninguna mujer sufra. Eso quisiéramos, que ninguna mujer sufriera. Las estadísticas en denuncias recibidas por parte de esta institución muestran la ayuda que han brindado a las mujeres indígenas del departamento. Durante este año ya tenemos trabajados 312 casos, desde el 2 de enero hasta el 30 de junio, según nuestros informes. Podemos decir que se han resolvido un 45% de estos casos. En el 2008, cuando inició la demie en San Marcos, recibió 70 denuncias. En el 2009, 300. En el 2010, 500. Y en el 2011, 778. Según estas estadísticas, los integrantes de esta institución creen que dan muestra de la confianza hacia las mujeres indígenas en querer denunciar a los agresores. 4 News, la noticia que quieres ver.